El periodismo en México sigue siendo sinónimo de peligro. Ayer por la mañana, en Ciudad Obregón, en el sur de Sonora, el periodista José Luis Castillo, propietario del sitio de Internet y la revista Máxima Prioridad, fue asesinado afuera de su domicilio. Su cuerpo presentó varias heridas con arma blanca. La Fiscalía General del Estado ya investiga el homicidio y si está ligado con su labor. La policía cibernética investiga la venta a través de redes sociales de gogles de protección de un sitio denominado Cool Deals. Las denuncias de médicos y personal de salud señalan como fraudulenta la venta de gafas de alta protección con sello hermético. Estos insumos médicos de altas demandas son vendidos en 500 pesos, pero en la mayoría de los casos los médicos recibieron insumos de muy baja calidad o simplemente su producto nunca llegó. No se descarta la intervención de la Profeco, pues además está lucrando con un insumo indispensable en el momento más álgido de la pandemia por el COVID-19. El Gobierno de México concluyó las negociaciones para firmar un acuerdo de trabajo con la Agencia para la Cooperación Policial de la Unión Europea, llamada Europol, con el objetivo de frenar principalmente el flujo ilícito de armas, sus componentes, municiones y explosivos. Este acuerdo de trabajo contempla un sistema seguro de intercambio de información entre ambas partes y contempla también la posibilidad de designar a un oficial de enlace mexicano con la oficina central del Europol en la Haya.